El presidente municipal de Tlaquiltenango, Carlos Franco Ruiz, acompañado por integrantes del Cabildo y funcionarios del ayuntamiento, inauguró este viernes la obra de rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Héroes de Nacosari, en su primera etapa en la colonia Miguel Hidalgo. También inauguró la construcción del alumbrado público, la instalación del alumbrado público en la calle Andrés Núñez de la colonia Emiliano Zapata. Obras que se realizaron con recursos económicos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal del Ejercicio 2022. A nombre de los vecinos de la calle Andrés Núñez, dieron gracias por la ejecución de esa importante obra. Tomó la palabra el ayudante municipal Socorro Martínez Urioso y la señora Silvia Navarro Noguerón, quienes reconocieron el apoyo del gobierno municipal de Tlaquiltenango, ya que durante varios años solicitaron la pavimentación de la calle, pero fue hasta esta administración cuando obtuvieron una respuesta favorable y en la colonia Emiliano Zapata también dieron las gracias al ayudante municipal José Luis Vargas Galindo y el vecino Victoriano Visoso Hernández por su alumbrado público. Al respecto, el presidente municipal refrendó su compromiso de trabajo con la ciudadanía de Tlaquiltenango y una muestra de ello dijo es que durante este 2022 habrá obra pública en todas las colonias y comunidades y seguirán operando todos los programas sociales que tiene la administración y el sistema DIF Tlaquiltenango en beneficio de los ciudadanos tlahuicas, dijo Carlos Franco Ruiz, alcalde de Tlaquiltenango.